El periodista Alex Caffi desató un nuevo escándalo en TV Azteca y es que aseguró que la conductora de TV Azteca Penélope Menchaca es apodada en la empresa como Penélope Vigorra, esto debido a que igual que La Rubia, sus proyectos suelen ser un fracaso y duran muy poco al aire. El villano de los espectáculos asegura que en los pasillos de la Jusco ya comienzan las apuestas sobre cuánto tiempo durará al aire el nuevo programa La Pareja Ideal, pues sus últimos proyectos no han cumplido con las expectativas de la televisora.